Las noticias de Antorcha, al alcance de tu mano. Antorcha TV Mi nombre es Iván Jiménez Hernández, responsable del movimiento antorchista aquí en Acaclán de Osorio. Y hoy estamos aquí en la carretera de Boquerón. Como podemos ver, es una carretera ya intransitable, donde podemos ver muchos baches así hasta llegar a Boquerón. Por lo que, a través de mi conducto, hoy queremos manifestar que el día 24 de septiembre de este mes, vamos a realizar una cadena y una marcha con más de 800 personas que se darán cita y que son compañeros de Boquerón, para exigirle a la presidenta municipal de Acaclán, María del Carmen Nava Martínez, que cumpla con el compromiso que hizo con los compañeros antorchistas y con el pueblo de Boquerón en campaña de pavimentar esta carretera, ya que ahorita vemos que es imposible caminar, que es imposible transitar a través de los automovilistas. Por tanto, hacemos este llamado a toda la ciudadanía, a toda la gente de Acaclán, para que también se sume a esta actividad y logremos las necesidades más apremiantes que ahorita tenemos aquí en Acaclán, en demandas justas, para que la gente se beneficie. Pues aquí nos encontramos con una vecina aquí de la salida a Boquerón, en esta intransitable carretera, quien pues está exigiendo, está pidiendo que esto ya tenga solución, porque causa muchas molestias, ¿no, doña Francisca? Todo el tiempo estamos enfermos de alergia, porque la carretera está horrible. Ella cuando vino a pedirnos el voto, ella dijo que iba a hacer primerito esto, y lo de las aguas negras, ni una cosa ni otra ha hecho. Pues le pedimos de favor a la señora que por favor cumpla lo que prometió. ¿Cuál es su nombre completo? Yo me llamo Elena Francisca Ortega Ortega. Y también le pedimos pues que lo haga, porque como ahí bien que vino a rascar un pozo que ni siquiera le encontró agua, tanto que invirtió y ni siquiera sacó el agua, y porque aquí la carretera que de verdad la necesitamos, el público entero que pasa acá, mire cómo está de horrible, está, es terracería, ya no es carretera. Por favor le pedimos y le exigimos a la presidenta que lo haga. Pues bien, ahí está la denuncia ciudadana, amigos. Continuamos en su noticiero nocturno, no le cambies.